bienvenidos amigos a una información más mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para estadística política y amigos el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa la verdad fue un total relajo se fue la luz después se cortó la transmisión estuve buscando cómo retransmitirles la conferencia de prensa porque recuerden que en este canal se transmiten las conferencias en vivo desde el canal de López Obrador y amigos revela un dato que se puede decir hasta cierto punto que si es perturbador y se confirma lo que muchos de ustedes han mencionado en los comentarios en los chats en las transmisiones en todos lados que hay infiltrados en el equipo de López Obrador en su equipo de trabajo y por qué digo esto recuerden que la carta este es este tema que fue polémico hace dos días y todavía se sigue escuchando se revela la carta que le envió al mismísimo rey Felipe sexto había salido esa información el día de ayer y el día de antier estaba circulando yo no la había informado en ese caso porque la verdad yo no estaba muy seguro de la fuente me parece que era la jornada o excelsión el que había publicado ello y amigos López Obrador hoy en conferencia de prensa confirma que alguien de su equipo le hizo llegar la carta a estos medios tradicionales para que pudieran darla a conocer y amigos miren esta es la publicación que nos presenta en esta ocasión la página político MX y miren dice su titular se cae transmisión de mañanera de AMLO en plena conferencia de igual manera lo menciona aquí el heraldo de México apagón sorprende a López Obrador durante la mañanera este es el momento exacto amigos donde se va la luz de hecho si pueden ver al presidente de la república él actúa muy normal no se asusta no se espanta mantiene la calma que es lo que primordial que se tiene que hacer ante alguna contingencia porque ya ven amigos recuerden que México es una zona sísmica y pues también por ello se puede ver obstaculizado o se puede ver obstruida la energía eléctrica miren amigos este es el momento donde se va la luz de la mañanera vamos a ver el siguiente vídeo un pedacito nada más qué hay entre una propuesta y la otra pues esto era para informar a maestras a maestros yo ¿se escucha? bueno es que no van a tener este ahí está ahí está ya hasta empezaban a decir que era un boicot que era un complot de igual en la transmisión que les estaba haciendo lo mismo porque también se escucha de un tema muy sonado que Televisa va a cancelar las transmisiones en vivo de López Obrador eso es mentira amigos no va a suceder López Obrador es dueño bueno el gobierno de México es dueño de sus redes sociales y ellos transmiten esto directamente su equipo de comunicación social no contratan algún tipo de servicio a otra empresa externa llámese Televisa TV Azteca para transmitir sus mañaneras amigos de igual manera esta es la publicación de regeneración y es la parte del vídeo no el tema AMLO indica que pudo ser espionaje filtración de la carta sobre la conquista y amigos vean este es el momento exacto donde se menciona acerca de este tema de hecho este es el periodista que hace la pregunta me parece muy buena y amigos vamos a ver el siguiente segmento de vídeo presidente buenos días Marco Antonio Olvera de Radio Latino California corresponde aquí en México amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición presidente porque la cartera secreto de estado qué medidas tomará para esos temas porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano esa pregunta y si me la responde y enseguida le hago la otra por favor pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada este no está firmada sin duda es un borrador porque no está corregida la primera parte y hay que ver este quien entregó esa carta al periódico reforma ayer un columnista hablando también de la influencia de Beatriz habló de otras cartas el presidente creo que de de Francia o de Estados Unidos algo así bueno no tiene relevancia lo que hayan dicho porque este este en su momento se va a dar a conocer el documento de original no lo vamos a conocer ahora porque hicimos el compromiso de esperar no una respuesta se sobredimensionó la este respuesta se exageró quien sabe por qué razón y si ver quien pudo entregar esa carta como se obtuvo porque sigue habiendo este seguramente espionaje no gubernamental pero no es colaborada y sí presidente porque esa es una carta que nada más lo tiene usted y la la oficina de presidencia sí puede ser que alguien haya pasado porque miren este no se puede estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros no de pensamiento conservador o neoliberal a Pemex pues todavía quedan gentes que son partidarios de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora con columnistas este del régimen anterior que estaban al servicio del régimen anterior pero bueno ahí va a irse poco a poco aclarando pero también siempre he dicho que la vida pública debe ser cada vez más pública y que el que nada debe nada teme si este se puede reconocer la carta sin ningún problema solo que o sea no hay nada que esconder no es un asunto que se quiera mantener en secreto es un asunto de respeto al trato con otro gobierno este un asunto de diplomacia de urbanidad política pero yo no tengo nada que esconder yo siempre digo lo que pienso no no vamos a ocultar nada y con respecto a lo de la reforma educativa pues ahí está amigos ese es el momento en que dice López Obrador que lo más seguro si se filtró esa carta pues alguien de su equipo de trabajo tiene que ser porque recuerden que esta información pues hasta cierto punto es confidencial esta carta se había enviado a principios de mes de hecho lo reveló López Obrador hace dos días fue en esta semana que revela que había enviado esta carta al Papa Francisco y de igual manera al Rey Felipe VI pero que es lo que contenía la carta esta es la publicación que nos muestra Sopitas.com de hecho aquí está la carta todos los links de estas páginas ya se las dejé en la descripción del video y amigos perdón les había dicho jornada o excelsior no fue el de forma como siempre bueno el reforma fue quien hace la publicación de esta carta y para no tener problemas de autor amigos pues está transcrita a esta página y este es el contenido de la carta Ciudad de México 1 de marzo del 2019 fue principios del mes su majestad Felipe VI rey de España palacio de la zarzuela Madrid excelentísimo señor como me dirigía a su santidad Papa Francisco aunque con otro fundamento expongo a usted majestad el siguiente manifiesto a principios del año en curso se cumplió medio milenio desde la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemoraron los 500 alis dice ahí de hecho esta carta tiene faltas de ortografía creo que quería decir 500 años de la caída Tenochtitlán así mismo dentro de 3 años México celebrará los primeros 200 años de su vida independiente nos encontramos pues en un periodo en el que resulta ineludible la reflexión ante hechos que marcaron de manera decisiva la historia de nuestras naciones y que aún generan encendidas polémicas en ambos lados del océano sin afán de ahondar en ellas su majestad me ciño a los hechos la incursión encabezada por Cortés a nuestro actual territorio fue sin duda un acontecimiento fundacional de la actual nación mexicana sí pero tremendamente violento doloroso y transgresor comenzó como un acto de voluntad personal contra las indicaciones y marcos legales del reino de Castilla y la conquista se realizó mediante innumerables crímenes y atropellos así lo aprueban los cargos fincados por la justicia española al propio Cortés en los juicios de residencia a los que fue sujeto de 1518 a 1547 de los que es emblemático el encarcelamiento y asesinato de Cuauhtémoc último mandatario azteca en 1525 con este propósito el gobierno de México propone a su majestad de que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos países acuerden y redacten un relato compartido público y socializado de su historia común a fin de iniciar en nuestras relaciones una nueva etapa plenamente apegada a los principios que orientan a la actualidad a nuestros respectivos estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del atlántico los cauces para una convivencia más estrecha más fluida y más fraternal reciba su majestad las expresiones de mi más distinta consideración Andrés Manuel López Obrador presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos amigos esa es la carta tiene faltas de ortografía pero como les digo en un principio y como lo dijo López Obrador en el video no fue la carta original o sea tiene faltas de ortografía solamente eso y pues no está firmada pero si fue un borrador como lo dijo en el video que les presenté hace un momento bueno amigos pues esta es la información que yo les tengo por el momento como siempre suscríbete al canal para que te lleguen este tipo de información se suben videos nuevos todos los días por si no te llega la notificación siempre hay contenido nuevo en este canal nos vemos en un próximo video dale me gusta a este nos vemos en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos y si no es un fraude nos vemos ¿quieres apoyar al canal? ve más videos estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad nos vemos nos vemos en un próximo video